Porque yo sé que sí, tú andas bailándote en vos por ahí Yo te tengo un video meneándote, sí Tú andas bailándote en vos por ahí Se menea, se menea, se menea, se menea, se menea Todo el que se menea, se menea Con tus amigas, ellas britan, se menea Con tu cuchelito, tú se menea Baila no te importa, te jadea, te jadea Blanco, te jadea, te jadea La luz es que la vea, todo se va a ver ¡Volpe, volte, volte, suele! ¡Huy! ¡Volpe! ¡Sigue! ¡Volpe! No me digas que no, porque yo sé que sí José, no, José, no, José Pena la mano hacia arriba y hacia abajo José ¡Ale, Rosy! ¡Ale! ¡Ale, Rosy! ¡Ale, Rosy! ¡Ale, Rosy! ¡Se ve la vena fuerte y se agacha me suena! ¡Ale, Rosy! ¡No se vea, no se vea! ¡Oh! ¡Ay, papi! ¡Se ve la vena fuerte y se agacha me suena! ¡Ale, Rosy! ¡Ale, Rosy! ¡Está bueno, está bueno allá! Para que vean que no hay fotografía Aquí es como puede bailar Bailando 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 Golpe Bailando Bailando Bailando